¿Quieres traducir textos de una forma mucho más natural que con Google Translate? Pues hoy te traigo la web que estás buscando y que además es gratis. Esta web cuenta con 25 idiomas, desde estonio hasta checo, pasando lógicamente por el inglés. Otra cosa buena que tiene es que puede traducir documentos enteros solamente subiéndolos. Y puedes consultar la web online o descargarte una aplicación gratuita para Mac o para Windows. Y ya, para terminar, tiene un atajo con el que puedes traducir directamente los textos sin estar copiando y pegando. La web se llama DeepL. ¿La conocías?